Vamos, volvemos allá, al Palacio de los Deportes. Los artistas, la prensa, estamos aquí reunidos bajo el techo del Palacio de los Deportes para recibir a todo un pueblo que desfilará por la línea de honor para decirle adiós al caballo. Decirle adiós a alguien que fue ejemplo de disciplina, de respeto, de amor, de trabajo, de entrega, de caballerosidad. Ejemplo de sensibilidad social, un restaurador de la alegría. Nuestro Elvis Presley del merengue, como lo denominó el de New York Times. Estamos aquí para decirle adiós a Don Johnny, con todo el respeto y con todo el honor que él se lo merece. Respetando los protocolos por el COVID. Por eso el público no ocupará las gradas, pero sí llenará de emociones cada momento de este día. Como escribió Don Johnny en su último post en Instagram, vamos a cuidarnos para que pronto volvamos a la normalidad. Yo tuve la oportunidad de conocer al ser humano detrás del merengue. El padre, el padre, el esposo, el artista, el abuelo, el amigo incondicional. Gracias le doy a Dios, porque tal vez no fue arquitecto, pero sí fue arquitecto de grandes canciones, de grandes momentos. Construyó para nosotros momentos inolvidables. En nombre de todas las generaciones que conocimos su historia, quiero dar las gracias de todo corazón. Gracias Don Johnny por sus enseñanzas, por su amor, por predicar con el ejemplo y por preocuparse por esta sociedad. No simplemente ser un artista, sino por siempre dar un paso al frente por su país. Y hoy decirle, como en una de sus canciones, si la reencarnación existe, vuelvo a ser dominicano. Vamos a celebrar siempre su vida, Don Johnny Ventura. Mantengan activas aplaudiendo hasta que yo termine de hacer esta presentación, porque este señor merece un aplauso de un pueblo hermoso y que le quiere. Cuando se habla de merengue, todo el mundo piensa en una sola institución merenguera que ha sido capaz de permanecer por encima de las contingencias, pero siempre a tono con los tiempos y las exigencias populares. Él nos enseñó a bailar merengue, como se baila hoy. Él nos enseñó que los ritmos nacionales, si no se adaptan, mueren. Con ustedes, el eterno, el único, el artista popular más grande que ha dado República Dominicana en toda su historia, ¡Johnny Ventura! Señores, saludos. Hablar de Johnny Ventura, sería pasarse tanto tiempo hablando de sus hazañas como artista, como merenguero, como persona. Por eso, conoció el mundo y llevó nuestro merengue por todas partes. La inmensidad de este gran artista, su simpatía, su carisma, su amor a la patria, nos ha hecho sentir muy triste con esta partida. Fue tan grande, hizo tantos amigos, conoció el mundo y por el mundo hizo grandes amigos. Y hoy quiero presentar a un amigo que nos dejó Johnny Ventura. Uno que es de Puerto Rico, pero amado también por nosotros. Nuestro amigo Gilberto Santa Rosa. Buenos días. Buenos días, mi querida República Dominicana. Estoy aquí en representación de mi familia, en representación de mi país natal, Puerto Rico. Y estoy en representación de una familia grande de músicos y cantantes del género al cual yo pertenezco, a la salsa, con quien nuestro querido amigo siempre tuvo una estrecha y muy bonita amistad a través de los años. Yo conocí a Johnny Ventura, como todos ustedes, como el ídolo, como el cantante que muchos queríamos emular. Y luego conocí a Juan de Dios, como me gustaba llamarle. Fue para mí un gran amigo. Durante los años que yo comenzaba siendo un aspirante a cantante y una estrella de su magnitud jamás hizo una diferencia en el trato con un cantante que venía. Tratando de hacerse camino en el arte. Más adelante, trabajamos juntos. Más adelante, tuve la dicha de ser invitado por él la primera vez que vine a la República Dominicana, en mi carácter de solista. Él fue el empresario que tuvo a bien traerme porque tenía mucha esperanza de que yo tuviera éxito en su país. Cosa que siempre le agradecí, cosa que siempre he repetido y cosa que hoy no se me puede olvidar. Una de las cosas que yo más recuerdo y más agradezco del Maestro Juan de Dios es que tuve la dicha de que abría la puerta de su casa y de su familia para mi señora, para mí, para mis hijos, para mi familia también. Y eso nunca se me olvidará. Ustedes que son familia para nosotros saben que los acompañamos en este dolor y esta pérdida y también en el recuerdo, en la memoria y respeto a este ser que lo despedimos físicamente pero que siempre va a estar en el recuerdo nuestro y siempre va a estar en la memoria del pueblo dominicano y del pueblo caribeño y del pueblo latinoamericano. Descanse en paz Juan de Dios mi corazón con ustedes, República Dominicana y mi querida familia. Los quiero mucho. Siempre. Gracias. 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 Hoy en París llora la partida de un gran amigo un gran músico pero sobre todo un maravilloso ser humano orgullo de nuestra República Dominicana y del mundo esta cadena nacional de televisión nos dará la oportunidad de decirle adiós al caballo mayor quien vivirá por siempre cantando en nuestros corazones Johnny, hoy no estoy en el país pero mi alma está contigo mi corazón acompaña a tu familia y a mi adorado pueblo dominicano qué honor haberte conocido pero mayor el privilegio de poderte llamar mi amigo te fuiste pero tu música y tu legado permanecerán siempre como referente cuando se hable del buen merengue sé que partiste tranquilo porque cumpliste con tu misión hasta siempre amigo hasta ese día en que nos volvamos a encontrar descansa en paz gracias por darnos tanto bien señoras y señores estamos aquí presente haciendo la gran despedida al caballo mayor Johnny Ventura todo un pesar toda una tristeza del pueblo dominicano ante esta partida inesperada del hombre más querido artísticamente en la República Dominicana queremos expresar lo que es el sentir de tanta gente buena del pueblo que hace acto de presencia aquí en el Palacio de los Deportes para dar un adiós a la figura grandiosa del caballo Johnny Ventura es un momento señores donde se conjugan la tristeza el dolor pero Johnny Ventura también representa la alegría el calor humano la sencillez la humildad un hombre que nunca se separó de su pueblo en los momentos más importantes estuvo siempre presente en defensa de los mejores intereses de los dominicanos no solo República Dominicana el país sino que en otras latitudes del mundo hoy se siente el dolor el pesar ante la partida del caballo Johnny Ventura en el caso nuestro el cariño la admiración recíproca fue siempre una línea de relación amistosa de hermandad y de un apoyo que fue permanente de parte del caballo Johnny Ventura a nuestro trabajo en la televisión en la radio del país vengo siguiendo al caballo desde mis años de infancia allá en Inchamoca donde en la adolescencia recuerdo a un compañero de estudio llamado Adolfo donde nos debatíamos de que él era Vinicio Franco y yo era Johnny Ventura el caballo imagínense con apenas yo unos 10 o 12 años desde ahí viene esa relación de hermandad de respeto de admiración a esta figura grandiosa de la música dominicana que hoy tenemos el dolor y el pesar de despedirlo pero es una despedida que no puede estar enmarcada dentro del dolor que humanamente sentimos cuando se va a un ser querido Johnny Ventura ha representado la alegría la energía positiva para el pueblo dominicano señores es un día este que ha marcado la sociedad dominicana el mundo está con pesar con tristeza ante esta partida de mi hermano Johnny Ventura creo que importante darle el testimonio de respeto de cariño a la familia del caballo la persona de Doña FIFA mi respeto para usted Doña FIFA mis hermanos los hijos de Johnny Ventura bueno señores me lleno de emoción no hubo momento en que yo tocara las puertas de Johnny Ventura y que él no dijera que sí desde mis programas La Super Tarde La Super Revista Domingo Latino siempre que toqué su puerta el caballo me dio su respaldo cuando llegué a la televisión en el año 1986 en el Canal 13 hubieron dos personas que consulté ante ese proceso que me llegaba que fueron precisamente al caballo Johnny Ventura y a Don Freddy Verasgoico y siempre sentí en ellos el apoyo la solidaridad la compañía para que yo asumiera ese nuevo reto que se me había presentado luego de una labor promocional artística con otra gran figura de la música dominicana como lo es el maestro Wilfrido Vargas señores es un momento que las emociones afloran el sentimiento de pesar la tristeza pero yo creo que tenemos que seguir en la línea de que Johnny Ventura ese nombre grandioso es el más auténtico representante de la alegría dominicana y por eso vamos a darle un fuerte aplauso a mi hermano el caballo Johnny Ventura el hombre del swing cuánta energía cuánto carisma cuánta alegría la figura de mi hermano Johnny Ventura es mi sentimiento y sé señores que es el sentimiento del pueblo dominicano vamos a decirle Johnny para siempre aplausos